Bien amigos aquí de nuevo Ahora quiero mostrarles Y ante todo pedirles una disculpa Por no haber subido videos Pero problemas de salud que tuve Me impidieron Pero afortunadamente ya Ya salí de ese problema Bien Entrando a materia Quiero mostrarles Esta higuera Es una higuera Morus nigra Da frutitas Aquí ven ahí vienen las frutitas De color negro Las hay en blanco Y las hay en negro La mora Tiene su origen en oriente Las moreras Era de lo que se alimentaban Los gusanos que producían la seda De las hojas De la morera No sé si todavía Pero yo creo que todavía Pues bien Este arbolito lo compré Hace como unos Cuatro años aproximadamente Cinco No estaba así Era nada más el tronquito este Que va de aquí Y el de aquí No tenía estos brotes Estaba peloncito Tenía ahí unas yemas vivas Que eso me alentó A comprarlo Y el primer año Pues ya lo cultive Y empezó a brotar Etcétera Etcétera Salió esta parte De acá arriba Y estas ramas Esta rama de acá atrás Y estas Entonces la idea Ahorita es Que vamos a hacer Para Para Diseñar Cómo va a quedar Este arbolito Entonces En principio Lo que yo quiero Es bajar estas Fuertemente Abrir esta un poquito Para allá Y bajarla Dos de Dos o tres de estas También bajarlas Pero Y ubicarlas En esta parte de aquí Obviamente van a crecer Aquí ustedes pues Ven Ven ya las yemas Todas estas son yemas Que ya están hinchadas Van a A producir Ramas De esas ramas Van a salir hojas Digo Y Y más hojitas Que posteriormente Se desfo Hacemos un desfoliado Tal vez el próximo año Ya no este Porque esta ya la desfolié Y la tenía alambrada Que la desalambré Ahorita lo que quiero es Alambrarla De nuevo Para Irle Dando su Su diseño Ya final Porque Si no Le muestro Al arbolito Para donde Bajar las Las ramas Lo que vas a hacer Es que las va a Lignificar Y después va a ser Muy difícil Tendría que Enrafiarlas Y se corre el riesgo De que se Que se Rompan O que ya no quieran Trabajar bien Entonces voy a aprovechar Que todavía Hay elasticidad En algunas Para Para bajarlas Estas son ramas De fondo También a lo mejor Uso esta Y esas dos ramitas Aquí atrás Hay una ramita Y esta Aventarla acá De fondo Junto con estas Que están acá Entonces Ese sería La La Más o menos El Lo que tendríamos Que hacer Entonces Voy a proceder A A diseñarlo Pero digitalmente Tengo por ahí En el archivo Una foto Del Cuando la Cuando el arbolito El primer año De cultivo Cuando el arbolito Estaba pelón A partir de ese De esa De esa foto Vamos a hacer El diseño Del arbolito Para que tenga Triangularidad Y conicidad Entonces Vamos a proceder A hacer el 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 diseño Digital Que se los voy a mostrar Lo voy a hacer En la computadora Que es el que me va a servir Como patrón Para ir Ubicando las ramas Ir Promoviendo El cultivo Hacia algún lugar Para Rellenar Los huecos Los lugares Para que visualmente Estén bien Bueno Vamos a proceder A eso Y luego Continuamos Ya con el Alambrado Ya sabiendo Cómo va a estar El arbolito Su alambrado Previo Y eso sería todo Entonces Vamos a proceder Al diseño digital Que es interesante Bien amigos Esta es la La foto Que tenía yo Guardada En el archivo En la computadora La estamos viendo Directamente En la computadora Como ven La morera Estaba pelona Totalmente No tenía Ningunas hojas Totalmente Peloncita Estaba Inclusive Estaba en otra En otra En una maceta Así fue Esta ya lleva Un año De cultivo Había Había producido Estas Estas ramas Si ustedes Las ven Estas ramas Que están aquí Y esta Que está acá Y esta Que está Aquí atrás Aquí atrás Hay otra Ramita Nomás que no se ve Porque la tapa Aquí La morera Entonces La idea Es La siguiente Ya Ya que tengo aquí La foto En la computadora Corro un programa Que venía Con mi tablet De gráficos Y este Y entonces Empiezo a dibujar Sobre Sobre la foto Por capas Así se llaman Y Les voy a mostrar Como Como va Va apareciendo Están las ramitas O sea Las hojas Ya se las estoy poniendo Ustedes ven Ya aparecen aquí Estas Estas Ramas Que Es producto De doblarlas Es decir Esto es imaginario Todavía No No ha sucedido Pero la idea Es que Aquí están las ramas Que yo les decía Que hay que bajarlas Entonces Las voy a alambrar Para bajarlas Para formar esto Que está aquí Hay dos ramas Aquí una Y otra Probablemente Salgan otras ramas No Aquí se ve todavía La continuación De lo que Vamos a doblar Acá igual Aquí están las ramas Y Simplemente Dibujé Sobre Sobre una capa Este Ramitas Y hojas Igual acá No Cuidando Que hubiera Triangularidad Aquí ya se ve La idea Que haya Triangularidad Este va a ser el lápiz Ahorita está pelón Pero Una vez que le ponemos Ya las Las hojitas Ven ustedes Como Como se forma Aquí hay un hueco Bueno Lo vamos a tapar Con otra herramienta Que salga ¿No? Para llegar A este nivel Aquí Y producir Un triángulo ¿No? Por la parte de atrás Hay ramas de fondo Y sucede lo mismo Rellenamos la parte de atrás Y hay ramas de fondo En esta parte de aquí Así son ramas de fondo Al fondo Aquí se ven estas Y acá hay También ramas de fondo Y acá atrás Hay ramas de fondo Inclusive esta es una rama De fondo Que sale de esta Que está aquí De esta rama Viene y sale por acá Entonces Esa es la La idea Del diseño Este Vamos a seguir Vamos Ahí pueden ver Ustedes Ya se Se ve más definido El El contorno Y las Las ramas ¿No? Ya Podemos dar Un poquito más Y aquí ya lo ven Totalmente Totalmente Como Como se supone Que va a ser Así va a ser Le podemos poner Una capa Para que Nos indique Como vamos Y ahí se ve El triángulo Ven ustedes Aquí Aquí esta parte Aquí se ve El triángulo Y así quedaría El arbolito Entonces Esto lo imprimo Y lo guardo Y ahí lo Lo tengo Entonces Cada vez Que haga yo Algún movimiento En la En la morera Pues ya sé Para dónde Mover las ramas Cómo formarlas Cómo bajarlas A la hora A la hora De que Hacemos un desfoliado Ya sea parcial O total De la Del arbolito Para ramificar Para ramificar Y para reducir El tamaño De la De la hoja Se pierde un poco El diseño Ya no sabemos Para dónde Bueno Checo yo Mi Mi impresión Mi Mi dibujo Y yo puedo saber Para dónde mover Las ramas Dónde Alambrar Cuál El rama Podar Etcétera Etcétera Esto me facilita Mucho El El manejo De los arbolitos Pues bien amigos Eso es Es todo Lo que les quería Yo enseñar Espero que les haya gustado El video Ahí está el arbolito Entonces Pues esa es Esa es la La idea Ahí lo ven Ahí está el arbolito Entonces Pues así quedaría En un futuro ¿Cuánto? Pues no sé Tal vez cuatro años Tres años Cinco años No sé Lo que Lo que el arbolito Quiera O este O se vaya haciendo Del cultivo Porque ya de aquí Sigue el cultivo Del árbol Hay que cuidarlo Fertilizarlo Fumigarlo Vigilarlo Que Que no se queme Mucho con el sol Etcétera Etcétera Total Que no le dé Mucho frío Etcétera Etcétera Pero ya El diseño Ya lo tengo aquí Ya sé Que hay que hacer Ya eso me facilita Terriblemente El manejo Del bonsai Bien amigos Aquí está Como les dije Ya tenemos aquí La higuerita Ya la Arambré Como Viendo el patrón Que hice En el En el programa Digital Como ven Estas ramas Ya las bajé Claro La higuera Pues ya Sacó más ramas Más hojas Ya se está Formando Ya se está formando Pero si no No lo hubiéramos Hecho eso De hacer el diseño Y bajar las ramas Pues ya se me hubiera Complicado mucho Nada más Alambré Estas de aquí arriba Y estas Y aquí abajo Falta Pues alambrar Esta de aquí Estas de las Las ramitas Que han surgido Que las voy a Alambrar También El ápice Estas que Seguramente Van a salir Y este Para dar la forma Entonces La idea Es la siguiente Tomar este punto Una línea Imaginaria Aquí Para formar El triángulo Tenga Triangularidad Porque conicidad Ya la lleva Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿No? Entonces Estas vamos a promover Que crezcan Hasta esta Hasta esta altura Hasta aquí Donde marca La 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 varita Entonces Los vamos a bajar aquí Para que Se unan con esta Entonces Tener la base Y además La triangularidad Vamos a promover El crecimiento De aquí De esta Que está aquí atrás No sé si la ven Esta Para que cubra esto Y venga En ese sentido Aquí Pero ya tengo aquí Más o menos El panorama De que Donde voy a colocar Ni nada O sea Esto facilita mucho Por que razón Porque de la otra forma Como le haría yo Para imaginarme Ya ahorita Ya tengo una concepción Del arbolito Como va a quedar En 3 o 4 o 5 años Entonces para allá Lo vamos No que cada vez Ahora le muevo Para allá Ahora para acá Le subo Le corto Y nunca queda La idea es esa Tener ya la La concepción Del arbolito Como pienso Uno que va a quedar Aquí ven Ustedes ya tiene La idea De la triangularidad Así Y luego esta De aquí Para acá ¿Verdad? Pues esa es La idea Todavía falta Alambrar Y promover Promover Que haya ramas Que lo están viendo Eso que ven Aquí ustedes Eso brillante De aquí De aquí Eso es Barniz marino Acrílico Esto de aquí Porque la morera Cuando le hace Uno cortes Muy grandes No hace No hace No cicatriza Nunca 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 Va a ser Y queda ahí La madera Expuesta A hongos A pudrición Etcétera Etcétera Entonces Se le hace Un sello Con barniz marino Aquí Este lo hice yo Y este también Nada más En el caso De la De la De las De los árboles Y plantas Que no cicatrizan Porque a los que cicatrican Pues ahí le va uno Promoviendo Año con año Hasta que cierran La cicatriz Esta no cicatriz Pues eso es todo Amigos Espero que les haya gustado El video Ahí está la La higuerita Va muy bien Aquí ven El lápice Ya está Con todas Sus hojitas Entonces Lo vamos a promover Para que el lápice También tenga Conicidad Y triangularidad Y conforme Un todo Con Con estas partes De aquí Pero la higuerita Va muy bien Higuerita La Morera No sé por qué Le digo Es que tengo Unos Unos Higus Carica Una higuera Y me confundo Con Es la La morera Morera Es una Morus nigra Ya trae Sus Moritas Así es que En unos Dos Tres meses Ya estoy cosechando Ahí moras Y me las como Es así Son Sabrosísimas Pues Amigos Ese es la El video De la De la Morera Espero que les guste Un fuerte abrazo Y nos vemos En próximos videos De la